Un presunto repartidor de comida fue captado por cámaras de videovigilancia tocando a una mujer sin su consentimiento. Indra Sesta caminaba por una de las calles de Chimalhuacán, donde luego de cometer la agresión, huyó a bordo de una motocicleta. El material videográfico fue compartido por la página de Facebook Ojo Vecinal de Chimalhuacán, en la que se hacen denuncias ciudadanas para erradicar y enfrentar distintas problemáticas que se viven en la identidad. De acuerdo con la página, el lugar donde sucedió esto es en la parte baja de San Pedro en dicho municipio, donde se externó a la gente, específicamente a las vecinas del lugar, a tener cuidado, pues el individuo ronda por la zona. Cibernautas aseguraron que no es la primera vez que sucede esto, ya que en diversas ocasiones las y los vecinos han sido víctimas de violencia sexual y hasta de robo. Gracias por ver el video.